Dancen todas ellas, no hay tiempo que perder Sientan mi música ardiente entre su piel Muestren toda su elegancia y soltura Rubi y Joel, Chris y el ángel te cantan ¿Cuál es la que me toca? Dime cuál es la que a mí me provoca Dime por qué, mujer hermosa, dime por qué, por qué, por qué Dime cuál es la que me toca, dime cuál es la que a mí me provoca Dime por qué, mujer hermosa, dime por qué, por qué, por qué Se han soltado los que las mujeres pedían a gritos Chris y el ángel hacen que te vuelvas loca Tú aquella y la otra, baila en esto que sé que les provoca Mujeres, mi mirada les inquieta pero no teman Venga cerca de mi boca pero bien sensual Libérate y sienta que mi mano pasa por tu piel A él te la, toda la noche completa te haré volar Te echaré yo por encima un poco de champán Te embriagaré, te haré el amor tan rico que dirás amén Yo entro en escena, bailoteo con mi guela Que mueve su preciosa cadera Me muestra que es la primera Lo hace con mucha sabrosura y está dura su figura Y así yo la quiero ver conmigo bailando Así yo la quiero ver, está motivando Canta en todas ellas, no hay tiempo que perder Sienta mi música ardiente entre su piel Muestra en todas su elegancia y soltura Rubillo o el que hiciera, él te canta Dime cuál es la que me toca, dime cuál es la que a mí me provoca Dime por qué, mujer hermosa, dime por qué, por qué, por qué Dime cuál es la que me toca, dime cuál es la que a mí me provoca Dime por qué, mujer hermosa, dime por qué, por qué, por qué Díganla y yo te invito a que salgas conmigo De paso quiero que paremos en la disco Porque bailoteo y ya te quiero besudar Tu cuerpo es espectacular, no lo dejes de brillar Te ves bien bueno, a mí me gusta tu cadera Y el que bailando para mí eres la primera Tienes el movimiento de una sirena, ay sirena Al borotar, sellar, llegará un cristián, el gola que azota que rosa, un parrubillo Llegará al punto, en la copana, el motel, y verá atención a donde brillará el paciente Al borotar, sellar, llegará un cristián, el gola que azota que rosa, un parrubillo Llegará al punto, en la copana, el motel, y verá atención a donde brillará el paciente Tienen todas ellas, no hay tiempo que perder Sientan mi música ardiente entre su piel Muestro en toda su elegancia y soltura Rubillo o el cristián, el te canta ¿Cuál es la que me toca? Dime cuál es la que a mí me provoca Dime por qué, mujer hermosa Dime por qué, por qué, por qué Dime cuál es la que me toca Dime cuál es la que a mí me provoca Dime por qué, mujer hermosa Dime por qué, por qué, por qué